Hola. Namasté. Bienvenido y bienvenida a esta meditación. Muchas personas me preguntan cómo meditar en casa y no es fácil sentarse en un cojín y empezar en silencio. Entonces te propongo esta técnica con un japa mala. Un japa mala es una técnica de meditación que utiliza un mala, un mala es como un rosario hindú que tiene 108 cuentas, la 109 es la última que no utilizamos y suele tener un pompón al final, pero no todos. Esto es de estilo hindú. Es importante que encuentres una postura cómoda. Esto es sentada en un cojín, puede ser un cojín de meditación más alto. Hay otros vídeos que explican la postura sentada de meditación. Es importante que encuentres la tuya, si prefieres, puede ser una silla. También no queremos tener frío, entonces te recomiendo si hace frío en tu espacio, poner unos calcetines. También puedes tener este maxifular de meditación o una sudadera, algo que sea muy cómodo para ti, para que no te moleste la temperatura de tu espacio, del ambiente. Para empezar, utilizando un japa mala, no utilizamos el índice, sino que pasamos las cuentas con el pulgar y las giramos así. Es así de sencillo. Como este mala está hecho en la India y tiene nudos entre cada cuenta, hay un poquito de espacio, dependiendo del mala que utilizas. Puedes hacer una vuelta de 108. Si quieres hacer dos vueltas, vas atrás, acabas y luego le das la vuelta y vuelves a hacer. Es bastante sencillo. Puedes ir al ritmo que quieras. Yo te propongo en esta meditación utilizar el mantra Om Namah Shivaya. En la serie que tenemos de clases sobre el poder del mantra del mes de marzo, tenemos otros mantras que explicamos y que podemos cantar. En este caso, lo que vamos a hacer es recitar sin poner ninguna melodía. Tienes que sentir las vibraciones del mantra porque lo vamos a decir oralmente. Om Namah Shivaya es un mantra dedicado a Shiva, que es un dios hindú muy importante. No le busques ningún significado, no es un tema religioso, sino que son vibraciones y sabemos que las vibraciones de los mantras han sido elegidas sobre todo para sanearnos y tiene este poder que nos debemos creer. Y si no te lo crees, solo por la concentración te va a ayudar muchísimo. Entonces, encuentra tu mala, asegúrate que sea un mala de meditación y no un mala tipo bisutería, que quizás no tendrá las 108 cuentas. Alarga tu espalda, cierra los ojos un momento y conecta con tu postura sentada. Inhala profundamente. Exhala por la boca. Calmamos la mente, calmamos el cuerpo, sobre todo si vienes de tu rutina, de una larga jornada o si tienes muchas cosas en la cabeza. Primero, llevamos la mente, el cuerpo al momento presente para disfrutar esta meditación. Puedes cerrar los ojos o puedes abrir si de vez en cuando te pierdes un poco, pero si cierras los ojos no estarás pendiente de cuando vas a llegar al final. Y empezamos. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya hombre más que vaya laках María la framira on their multiplying la magia la barra la marcia Monsimony además share la marcia la marcia la llama bus y letra un na más chivar o una más chivar o una más chivar o una más chivar o un mamá chivar om namah shiraya om namah shiraya om namas si vaya y 파úl nada más공 ah 0 namá 0 sin ahí vamos a una y oh una más y eh ya y o no más y o la nagaing Muchas gracias por practicar y meditar conmigo. Namasté. ¡Suscríbete al canal!